Un splash complicidad, cariño, comprensión, apoyo, sinceridad. Todo es importante en una relación sentimental. Demostrar amor tanto física como verbalmente es una expresión con la que el ser humano evidencia naturalmente que se siente cómodo espiritualmente con una persona, si quieres demostrar lo mucho que quieres a tu pareja sin necesidad de decir, te amo. Hoy te daremos a conocer 11 frases con la misma profundidad emocional pero utilizando diferentes palabras ideales para escribírselas a tu pareja. Un splash 1. Contigo he encontrado el equilibrio que necesitaba para tener una vida más plena y feliz. 2. Soy la mujer más afortunada del mundo por haber coincidido contigo en esta vida. 3. Nunca había sentido una conexión tan profunda e intensa por una persona en tan poco tiempo. Me encantas. 4. Te amo por tu esencia no solo por tu apariencia. 5. Eres ese rayito de luz que ilumina hasta mis días más sombríos. 6. La vida es maravillosa por sí sola, pero al compartirla contigo es perfecta. 7. Si hacer el amor alarga la vida, ven y hazme inmortal. 8. Eres el mensaje que el universo me ha enviado para decirme lo maravillosa que es la vida. 9. Sé que no eres indispensable en mi vida pero a tu lado me siento una persona más plena. 9. Gracias por hacerme tan feliz. 10. Me gustas como para hacerte el café por la mañanas, caricias por las tardes y el amor por las noches. 11. Me has enamorado con la naturalidad de tu olor corporal. No hay perfume que lo iguale. 11. No hay perfume que sustituya a tu fragancia, tu esencia, tu ser. 12. Lee también, porque una mujer solo comparte su cama con el hombre que ama. 13. Lee también, las cinco parejas del Zodíaco que nacieron el uno para el otro. 14. Mensajes románticos. 15. Amor en pareja. 16. Conquistar WhatsApp. 17. Mensajes para enamorar. 17. Como enamorar por WhatsApp. 18. ¿Cómo enamorar por WhatsApp? 19. ¿Cómo enamorar por WhatsApp? 20. ¿Cómo enamorar por WhatsApp? 20. ¿Cómo enamorar por WhatsApp? 20. ¿Cómo enamorar por WhatsApp? 21. ¿Cómo enamorar por WhatsApp? 22. ¿Cómo enamorar por WhatsApp? 22. ¿Cómo enamorar por WhatsApp?